Ahorita los caballeros van a preparar la enchilada para las señoritas, ¿están dispuestos? Bien caballerosos. Bueno ha llegado el momento de disfrutar de las ricas enchiladas con los muchachos de El Salvador Go. Vamos a quedar los frijoles. ¡Vuela! José ya no va a ser enchilada, va a ser frijolada. De ahí de los frijoles va el aguacate. Vamos a ver, ahorita los muchachos van a preparar las enchiladas para... La chiquita, la cuchara, ahorita la doy. ¡Viva me está echando un hijo de la cama! Ya Nargui va por otro sendero ya. Era del otro lado. No ya mujer. La revés la agarró. La revés la agarró. ¡Ay! El chilo se le echó. ¡Ay! Dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta. Dale vuelta. Procure caer, oye. ¿Ya eres aguacate de otro muchacho? ¿Es esto? ¿Quién me da el pájaro? calambre le digo si se siente feo a ver simba prepárese usted la enchilada hoy queremos ver a los caballeros que preparen la enchilada ellos después de eso va vaya simba la morenita quiere que le prepara una enchilada dice por eso usted no quiere una vaya vaya este juan graviel mira la morenita está pidiendo que le prepara una enchilada sería usted tan caballero claro que sí de prepararle una chingas vamos a ver al hombre dynamista preparando una enchilada ahorita después de esto que va va este el pepino después del pepino le pone repollo le falta el huevo le falta el queso darwin el queso después de la salsa le falta y luego disfrutar ya darwin después de la salsa le falta el queso hola ellos están preparando para ellos creo yo para ellos están preparando creo yo y ahora vamos a ver la probación a ver cómo está el producto jajaja abis sienten ustedes una ajá dos ah no hombre me falta ahhh si casi me va a dar el pepino jajaja yo lo de esto era no hombre a mi me falta el huevo el queso le falta el queso le falta ah bien ya lleva ya ya lleva queso ya me va a gustar mucha salsa ya aprobado ya chica como le han parecido la enchilada le han gustado muchachas las enchiladas están muy ricas ahí gracias a ustedes que también nos ayudaron también jajaja no ayudaron a las muchachas también a preparar ahí hola todos hemos ayudado así que gracias también jajajaja jajajaja les dieron golpe de estado les dieron golpe de estado ahora si ahora si todo va al revés porque los locates van al pepino los demás para abajo pero lo único que preparó para las mujeres fue el único espero que la disfrute gracias la otra esperando que quiten Allá hay tortillas para que le echen frijol también Los que quieren más Los amigos mexicanos me imagino que sean de Un saludo a los amigos mexicanos, verdad, un saludito Han de recordarse, verdad, de la hecha de las enchiladas También en México se hacen las enchiladas también Aquí en El Salvador las cambiamos Y hacemos un cambio diferente Bueno, un gusto como siempre compartir con ustedes muchachos de El Salvador Go Nos encanta cada vez compartir con ustedes ¿Listo? Buen apetite Ahora, entrele al diente Ah, no, pues ahí tiene que ser Ahí tiene que ser pues Alba ¿Qué han haciendo? Mira, me tocó a todas quebradas Ahí hay otras ¿Qué le quebró? No, ya ha venido, sí ¿Qué le quebró la enchilada? Sí Vamos a ver a las albitas preparando la enchilada Miren, ya no hay nada No hay salsa, ya no hay Solo queso y guijoles No, tampoco estamos autoportidos con los quesos Para Virgen María ¿Qué está? A mí el queso sí me encanta ¿Qué es? Sí, el gran panza Yo tengo tanta huella ¿Y el huevo? Yo lo tengo Así lo vamos a hacer nosotros Hoy voy a entrevistar a uno por uno Y le voy a preguntar cuántas enchiladas se comieron Y quiero, y quiero Y quiero que sean sinceros No vayan a decir uno y se han comido cinco Vamos a comenzar con el camarógrafo ¿Cuántas se comió? Dos Dos Una en cada plato Ah, pues dos ¿Ustedes, morenita? ¿Cuántas? Dos Dos también Vamos a ir aquí a ver a los caballeros aquí Yo creo que Darwin una se comió nada más Darwin ¿Cuántas se comió? Una Una docena No, tres me comí ¿Ciencito? Cuatro ¿Usted? Tres ¿Usted, Simba? Tres Van parejos Don, este, ¿cómo se llama? René, ¿verdad? Sí René Hola ¿Cuántas? Terminándolo la segunda ¿Le creen a ustedes que la segunda es? ¿La segunda docena? Ya, ser sincero, René No, tres me comí Pero Ya que no está bobo Qué barbaridad, sí están buenas Juan, Juan, ¿Hasta los hora? Y el chile, en día del día Juan Gabriel La torre también Tres jose todavía no ha comido una josé no ha comido entonces ahorita viene llegando también es de los meros meros porque mire lo que anda aquí ni ha sentido tan quédrame jajaja de veras verdad hágame el favor no no para afuera supiera profundo a las 2 a las 3 a las 4 a las 5 no pero ni andaba de hule a ver Yamari cuántas enchiladas se ha comido usted vamos a entrevistar a todos así le tocó se le falta repollo amigail cuántas se ha comido ni una alba ahorita la vamos a preguntar solo tenía aguacate frijoles y queso vamos a ver entonces tres no nosotros solo nos quedó que pelar el huevo la pelada de huevo le quedó y también hacerle así al huevo pues si es que usted ya mire Yamari ya va de mal temprano pues otro sendero para allá no ve usted va de mal pasillo disfrutando la enchilada entonces sigue disfrutando la enchilada vamos a ver aquí con la del go Glenda por ahí me preguntaron me dijeron que la entrevistara y le preguntara cuántas había comido pues enchilada enchilada como era realmente una ¿Ustedes le creen? pero así como dicen las muchachas que todas mira Simba lo que quiero dejar aquí en cámara no la verdad solo dos una y la mitad pero la otra pero igual la hemos disfrutado estaban muy ricas ahí a pesar de que no tenían ya todo pero están bien ricas pero lo que pasa es que hoy los muchachos no se comportaron como caballeros ¿no le sirvieron a ustedes una enchilada? ¿yo? no ¿usted cuántas se comió? una y la mitad también ajá es que los hombres nos invadieron la cocina no cocina hubo un golpe de estado entonces invadieron las cacerolas ¿y usted? lo mismo una y media también ¿usted también va a decir una y media? ¿y usted una y media? es que todas 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 las mujeres no ustedes de acuerdo se han puesto no es que como dicen de que el parte comparte se queda con la mejor parte no es mentira es mentira eso se queda con la mejor parte con la mejor parte entonces es que por veces es eso por veces no pero si no le hubiera gustado si no lo hubieran dejado de un campo pero esto es lo bueno es que no tienen todo apartamento están buenas bueno entonces así ha sido como hemos disfrutado con los muchachos y muchachas del salvador go unas ricas enchiladas verdad creo que están muy deliciosas y gracias también a las muchachas por haber ayudado en la cocina también para allá prepararlo así a los salvadoreños es que están enchiladas salvadoreñas salvadoreñas hechas por salvadoreñas y acá en el salvador comidas también por salvadoreños y comidas por los muchachos salvadoreños restaurante como era? el manguito restaurante el manguito restaurante el manguito bueno entonces ya casi para irnos despidiendo nos vemos en el próximo video muchachos chau chau un saludo